Solo hace tres días, he recibido la nota Y me rompió el corazón, yo te pido mi bien Recapacita y escucha Otra No es verdad que yo te dije mentiras Eran mentiras por miedo, perdí ese amor que sucedaba en mi vida También es verdad que aniquilé mi confianza No el amor cuando llega, se viste de guerra y defiende su causa Llevo tres días muriendo, no lo hago, no lo hago Anonizando de amor, ya puedo ser Si se me ha ido la vida, si fue mi esperanza Si no puedo, por eso lo que Nunca solo queda en mi pueblo De lo que viento ser, ya no será